Llegaste con la noche Como noche que se enciende en tu mirar Tu boca era una estrella que atrapé Y me estrellé en ella con un beso Di rienda suelta a todos mis sueños Hasta que vino el sol y te volviste ayer Ay tú, mi deseo cumplido Tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos La puerta de mi vida, voz de mi corazón Ay tú, mi deseo cumplido Tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos La puerta de mi vida, voz de mi corazón Te fuiste con la noche otra vez Marcaste con tus huellas mi esperanza La sombra del recuerdo, yo guardé Mientras llega la noche y regresas a casa Ay tú, mi deseo cumplido Tú, el camino más claro, la ruta de mi amor Tú, luna de mis deseos Vos, la puerta de mi vida, voz de mi corazón Voz de mi corazón El camino eres tú Voz de mi corazón Voz de mi corazón Mi esperanza perdida Voz de mi corazón Un tesorito escondido Voz de mi corazón Mi amor Voz de mi corazón